Buenos días amigos, ya me vieron aquí toda chancluda, es que ya no ando con tenis en la casa, al rato les cuento por qué. Ya tengo allá la carriola porque ya nos vamos y Katy ya se puso a llorar, no les voy a dietar esta parte. ¡Qué chiquita! Le voy a dar algo de pecho aunque ya desayunaron. Son las 11.04 pero su cita es a las 11.30, está aquí a dos calles de mi casa, entonces creo que llego en 4 minutos, así caminando lento yo creo. Y ya mañana va a ser la cita de Liam, de ella va a ser su primera, perdonen que no me están viendo, a ver, aquí, aquí, que lo mejor. Bueno, holi, va a ser su primera cita de ella en el dentista, sabe que ya en Nueva York ya no alcanzamos, bueno ya le tocaba su cita pero pues perdió las dos porque nos mudamos. Y pues la de Liam también ya era. Entonces de Liam va a hacer su primera cita aquí en Nueva York también de ella y pues vamos a ver qué tal, qué nos dicen de su dientito roto amigos. He estado investigando, haciendo mi research para preguntarle al dentista. ¿Quién sabe si el dentista habla español? Aquí muchos dentistas, bueno los dentistas de hecho no, ni en Nueva York nunca me tocó uno que hablara español. A veces las enfermeras. Pero ahí yo trato de preguntar lo máximo posible. Como le contaba a una amiga, es más fácil, como que te surgen más preguntas al instante, las máquinas rápido y las preguntas, y las haces, perdón, cuando es en español, como que en inglés, no sé, pero como que en traducirlo y en preguntas que te surgen de momento, a veces, aunque sabes decir las palabras, como que te trabas, te quedas, en mi caso así, y también me contó mi amiga que así le pasa. Entonces, es puesto que a veces uno prefiere doctores en español o a veces si son bilingües. Son bilingües, yo tenía la pediatra de Kathy y de él también, era afroamericana, pero hablaba español. Ella me hablaba en español y cuando a veces yo le preguntaba algo, porque pues tampoco ellos entienden todo, veía que no me entendía, se la hacía en inglés, ahí nos mezclábamos las dos. Pero bueno, ya los dejo porque ya nos vamos, voy por mis tenis, me los pongo allá en la entrada, los del día antes se los dejé. Por todo eso que está pasando, no les voy a decir que ustedes saben por qué, estoy echándome alcohol en las manos y todo eso. Porque al parecer YouTube está censurando esos temas y lo entiendo para que no entremos en pánico y las invito a no entrar en pánico, pero pues sí, mantener siempre el piso trapeado con cloro, porque luego si entramos con zapatos traemos todas las bacterias. Ustedes saben qué tanto hay en la calle, que los perros hacen del baño, hasta gente luego hace del uno pipí, del uno, del pipí iba a decir. Entonces, este, las invito a que no usen zapatos en su casa, trapeenla muy bien con cloro y no anden con ellos en casa. Nosotros no los poníamos nada más ya cuando íbamos a salir, pero aún así, y más cuando tenemos pequeñitos, porque luego ellos andan en el suelo y pues un juguete se les cae y se lo meten a la boca y ustedes no saben cuántas bacterias hay. Estoy como que entre medio no soy obsesiva de tener limpio, porque también las bacterias ayudan a nuestros hijos a ser inmunes. Entonces, como que en medio, ni muy, muy, ni tan, tan, como dicen. Pero ahorita que está todo esto, sí, ya me puse a desinfectar las, eh, las manijas. Sí, las manijas de las puertas, de la entrada, los aparadores para apagar la luz y este, y varios, este, y varias cosas. Trapeando bien con cloro, le dije a Sergio, allá afuera quédate los zapatos y nada más mételos aquí en una esquinita y así cuando te vayas y lo que estamos haciendo. Excepto el día en que ahorita ya los trae, pero al rato que llegue, antes de bajar a Katy al suelo, me voy a poner a trapear nuevamente muy bien con cloro. No los estoy trapeando a diario, porque pues está súper limpio. La primera vez, hace como tres días, trapeé con cloro y no hemos entrado con tenis. Ando por estas chanclas que también lavé, no sé qué tienen ahí, pero las lavé muy bien con cloro. Y pues, por esto que está pasando, estoy tomando esas medidas, pero yo no soy así de excesiva de limpiar esto. De igual manera, limpié los sillones con esas wipes, este, toallitos desinfectantes, mi mesa. Traté de limpiar todo, aunque todavía no ha llegado esa alerta aquí a mi estado donde estoy ahorita, a Nueva Jersey, pero pues traté de tomar esas medidas. Y pues he leído tantas cosas que como que es más el ruido que está haciendo que lo que provoca. Espero estar en lo correcto y pues cuidarnos más que nada. Lo que he escuchado es que está dañando más a personas adultas que a pequeños, pero de todos modos uno nunca sabe. Así que tomen sus precauciones, amigas, y independientemente de esto, pues tener nuestro piso bien trapeado limpio cuando tenemos pequeños. Así tus hijos estén de la edad de Liam, pues también lo van a dar en el suelo. Y pues de vez en cuando, tampoco te digo que seas obsesiva porque tampoco es bueno. Es bueno, bueno, en mi caso me gusta que ellos pues también agarren bacterias buenas, por así decirlo, y pues se hagan inmunes para que tampoco sean tan enfermizos. Porque si los mantienes esterilizados, cualquier bacteria los va a enfermar. Pero bueno, ya. Ya me voy, son las 11, 10. Ya voy a comenzar a bajar para que esté a las 11, 15 ahí abajo. Y llegar ahí a las 11, 20. Así que ya nos vemos, amigos. Y ahí este, no creo poderles grabar, pero ahí les gusta. Ya salimos del dentista, amigos. Y ahora vamos a ir aquí a un parquecito. Liam se espantó un poquito de que escuchaba a Katy llorar, de que ahorita les voy a platicar, de que le arreglaron su dientecito. Así que pues, ahí vamos. Para que nos pegue un rato el aire, porque no hay ni sol. Vean, está bien nublado. Ahí está, ya. Ahí dice playground, de este lado. Por aquí, vente. Vamos a cortar camino por acá. Corre, pues. Aquí viene mi pequeñita. Está con lágrimas todavía. Pero, pues, al menos ya le medio arreglaron su diente. ¿Quesita? No, amigos. Si le di una santa mordida al dentista, porque, pues, obviamente el dentista la estaba ayudando a abrir su boca. Sí, mi amor. Pero, pues, ya no la quiero tocar. No le quedó perfecto el diente, pero al menos ya no se le ve tan mal como se le veía. Ay, mi chiquita. Oh, ¿tiene agua? ¿La quitó? Ay, papi, pero te vas a mojar, todos modos. Donde que no traigo papel en esta. Como ya casi no utilizamos la carriola. No traigo papel como en la otra. A ver, espérame, mi amor. Tal vez sí traigo. Pues la voy a secar con mi pierna. Ojalá uno hace por los pequeños. Pero es que como están rotos mis pantalones. No, pues ya, ya, aunque al menos. Ahí está. Ya. Ya tiene menos. ¡Uy! Se va a mojar la cola ahorita. Ay, te mojaste la colita. Carola, pues, sigue jugando, mi amor. Sé que los dejamos, amigos, por el momento. Voy a seguir aquí jugando. Voy a jugar con Liam un ratito. Mi pequeñita. A ver si se duerme. Ay, tienes sueño, mi gordita. Katy. Ay, qué cosita más bonita. Katy. Katy. Ay. Vamos a un poquito más fuerte. A ver. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Estás viendo a tu hermano cómo corré? ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué haces, Liam? Ten cuidado con eso, ¿ok? ¡Pikawoo! Katy. Katy. ¡Pikawoo! Mira. Katy. ¡Pikawoo! ¡Wiii! 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 ¿Qué haces, Liam? Vente para acá. ¿Te quieres subir a ese? ¿Te quieres subir? Despacito, despacito, ¿ok? Sí, no, no lo toques, no lo toques. Despacito, despacito. Dile, weee. Weee. A ella le encanta que su hermano la empuje. No, pero más despacio, papi. No, despacito, papi, papi. Bueno, mi amor. Dile, peekaboo. Alguien le da un poquito de miedo. Eso lo noté desde que estaba de la edad de Katy. Me acuerdo que yo lo subía, amigos. Y veía que como que se tranquilizaba. Y ahora veo que es porque le da un poquito de miedo. Es igual que su papá. Le tiene miedo a las alturas. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, casita? ¿Qué, mi amor? No, 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 no. No, 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 no. ¿Más fuerte? No, fuerte no. No, fuerte no. ¿Más fuerte? ¿Te doy más fuerte? ¿Te doy más fuerte? Ya, nada más eres payaso. Ya, no te da miedo. Está chido así, está nice. Está nice, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Miedoso? Creo que se marea. No sé, lo veo así como que diferente. La catita por allá, miren, quiere no se meserá ya solita. Ay, mi cajita, mamá, miren, niña. Ay, qué cajita, mamá, miren, niña. ¿Estás volando? ¡Me entera! Ya, ya estás más grande tú, ándale Mira, mejor que a ti va, más recio que tú ¡Ay, Dios mío, soy sorprendente! ¡Dale! ¡No! ¡No frates! Ya, así, así, ¿ya? ¿Ok? ¿Así? ¿Despacito o despacito? Así ya ¿Despacio? Así ¿Ok? ¡No! ¡No! Es la mejor la Catita Catita Se ve bien chistosa Como si estuviera colgada ¡Dale bye! Catita ya dice bye ¡Bye! Ay, ella está bien emocionada ahí Más fuerte ¿Ya ves? Te siento chido ahí Y tú nunca querías ¡Gatita, papá! Mírala Catita Ya ando aquí en la farmacia, miren Me interesa un poco esta, pero tengo que acabarme primero mis bases Yo creo que estoy entre estas dos Esta la siento como que muy rosado los colores Tal vez Tal vez este Este lo voy a traer un poquito muy amarillo Dicen que son muy buenos También se ven buenos estos Se ven buenos Y los labiales Pero ya tengo varios Tengo que Que este Que acabarme los que tenga Solo te quiero unos labiales Bueno, te quiero los Sí, liplas Son estos Pero no sé No me gusta mucho así Este tono Me gusta que brille poquito Así tal vez como estos Pero no esos colores A ver si pueden escucharme Porque hay música También quiero un delineador Pero quiero en pluma Oh, miren Esta base es súper buena Yo ya la tuve Lo que no me gusta Es que cuando suda Se te ve como blanco Así que no se las recomiendo Tiene buena cobertura Como para videos Pero no Yo era la M3 Ahí está Esta es Ay, perdón Esta Pero se ven muy buenas Estas otras Quién sabe qué tal sean Pero voy a ver videos A ver qué dicen Pero ya quiero cambiar de base Porque más que nada Quién sabe si ya se Ya se caducó Miren Este es el que tengo Y a mí me encanta Y soy Creo Que Sandbeige O light beige Depende En verano Soy un tono más oscuro En invierno Un poquito más claro Pero se las recomiendo Demasiado esta También esta Esta de hecho Es la que yo tengo Pero si no me acuerdo Que Qué tono soy Golden beige Creo Ajá Sí, esta Golden beige Sí, porque me compré Esta Cream beige Pero es como que Muy rosada Esta es más amarilla Mi tono de piel Es más amarilloso Ahora también Viendo aquí Los tintes Porque me quiero Pintar un color Más rojo Aún No recuerdo Cuál es el que yo tengo Tengo que ver Ese video Donde me pinté El cabello Para ver Qué colores Pero era L'Oreal Me acuerdo Deep Burgundy Brown No, este no tanto O sea, ya estos colores Ya no, ya es mucho Oye, me gusta este Por cierto Creo que era el 36 Papi, papi, papi Por favor Miren este Pero en este ya sería mucho Miren qué padre este Está como raro Wow Está anaranjado A las pieles blancas Les queda hermoso Este ya no Este ya es mucho Otro nivel También hay otro color Que me gustó Por aquí Este Deep Burgundy Brown No me acuerdo Si era L'Oreal Bueno, si este es L'Oreal Creo que es este Ah, qué otros colores vi No, esos los vi En Target Creo Miren, me gusta También este Pero siento que no me quedaría Bueno, y aquí hay más colores así diferentes Y estos son los Para que te hagas highlights De colores En rubio se ve bien Pero como que en castaño Oscuro No tanto Ya salimos Debe decir Del supermercado Y es de la farmacia Ay Por acá, por acá, por acá Y yo ando con mi desinfectante de manos O sea El día de hoy Ando cocinando Pollo En limón Aquí tengo otro plato Descongelé muy poquito Ese fue mi error Y también voy a hacer Unas papas Ahí les muestro Qué tal quedan Estas quedan deliciosas Y son bien fáciles de hacer Y listo, miren Así es como quedó Lo que cociné hoy Me faltó la ensalada Pero me di cuenta Que ya estaba un poquito fea La que tengo en el refri Así que nos lo comeremos así A la pequeña tal vez Les doy una papita Para de goma O un cachito de pollo Así que provechita, amigos Hola ¿Cómo están? Andaba buscando la cámara Y la dejé aquí en la cocina Me voy a poner Ahorita Tengo mis alabes bien secos Ay, qué cara Que no se vean tan secos Me voy a poner Ahorita Tengo que platicarles algo Pero me voy a ir al baño Me vengo al baño Porque Para que no se escuches Allá afuera Y se despierten Las pequeñas Están dormidos los dos Y pues Mañana tengo cita Ahora De Liam Y va a ser Yo sé que ustedes van a decir Mariana, ¿por qué no hiciste Las dos citas juntas? Las de Liam Y la de Katy Y sí tenían disponible Katy salió llorando Entonces No quería Hacerla esperar En lo que tenían a Liam O viceversa Por eso lo que hice Primero fue A Katy Después a Liam A Katy Porque pues Por lo de su dientito Se lo rellenaron Ya ni les mostré hoy He andado de arriba Para abajo Arreglando Algunos asuntillos Que poco a poco Se van resueltos Pero bueno Ya después de eso Los voy a llevar A ¿Qué tenía? Ya después de eso Los voy a llevar Al hospital Los puedo llevar Cualquier día Y los atienden Otra persona Ya me lo explicó Mejor de las trabajadoras Ahí del hospital Los hospitales clínicas De hecho Está muy separado Del hospital Que está aquí cerquita Es una clínica Independiente Entonces sí Pero quería platicar Con ustedes Quería Tanto disculparme Con ustedes Y pues también Agradecerle a las Personas que 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 siguen aquí A pesar de tanto tiempo A pesar de que No soy tan ¿Cómo se podría decir? Tan activa Subiendo los canales No he sido muy He estado Abandonando un poquito El canal En pocas palabras El día de ayer Hubo comentarios Como Ni una hora En mi canal Y pues leí Muchos comentarios De ustedes Entre ellos Una chica Que me comentó Algo Que tiene toda la razón Que me dijo Que me puso Antes me gustaban Tus videos Porque ahora Los subes Cada semana Y yo le escribí Y le dije Ay muchas gracias Por el tiempo Que te gustaron Mis videos ¿No? Y pues bueno Ahora dije Quiero Yo sé que no Yo sé que no es necesario Para las chicas Que son mis Suscriptoras fieles De corazón Mis seguidoras Que son mamis Al igual que yo Ustedes Saben que los pequeñitos Para mí mis pequeños Son antes que cualquier canal Pero yo sé Que las verdaderas Suscriptoras Entienden Entienden Cuando me ven Si me ven ausente Es porque En este caso Tiene Una semana Que me llegó El seguro Que andaba perdido Tuve que llamar Me dijeron Que ya lo habían mandado No me había llegado Fue un caos total Yo sé que ustedes ven aquí Yo les comparto Muchas cosas buenas De mi vida Cosas felices Porque yo sé que nadie Quiere ver La trágica vida De cualquier otra persona Y pues si eso les alegra Yo feliz de compartírselos Pero también hay un lado oscuro De la vida de todos Que tenemos problemas Tenemos problemas Que resolver Entonces pues si me ven Así un poquito ausente A veces también son Por asuntos Que ando arreglando Y les repito Yo sé que no necesito Pedir disculpas Para las que son mames Para mis seguidoras Fieles Mis seguidoras de corazón Pero pues bueno Quería tomarme ese momento Para disculparme Porque no he estado Muy activa Y pues también Para las personitas Que se preocupan No se me preocupen Mis chicas Cuando yo Cuando este Cuando no estoy activa Vayan a Instagram Ahí luego Les ando Si no posteando historias Les suban Que sea fotitos He estado un poquito Activa Subiéndoles fotos Y pues Nada más amigos Es pedirles Que me compraran Un poquito Como mami Que no me desesperen Que no se me desesperen Pero pues también Si no les gusta Mi contenido Dicen Ah merenda Ya no subí videos Les agradezco De todo corazón El tiempo que me vieron Por darme sus minutitos Se los agradezco De todo corazón Y pues disculpenme Por fallarles En subirles videos Pero pues mis pequeños Están antes de todo Antes de hacer videos Bueno Antes de ser mamá Yo hacía videos Pero pues una vez Que uno tiene hijos No se puede dar el lujo De estar este Subiendo videos Constantemente Aunque si les grabo Pero pues no puedo Subirlos Porque requiere mucho tiempo Estar editando Así que Les pido disculpas Y pues Las personitas Que digan No pues ya no quiero Ver sus videos Porque no subo videos Tan seguido Muchas gracias Por tomar el tiempo De haberme visto Hace tiempo Y pues las que se quieran Quedar adelante Mis chicas Pero ya saben Que de repente Pues uno pasa Por altas y bajas No me voy a poner A contarles Mis tragedias ¿Verdad? Porque pues imagínense Ustedes ven los videos Para entretenerse Y pues contarles Como que Lo triste De cada persona No triste Sino problemas Como que Yo sé que ustedes No quieren ver problemas Entonces trato De compartirles Cosas buenas Pero pues también Saben que yo soy Mami Y pues tengo Tengo que hacer Varias cosas Y la salud De mis pequeños Es primero Gracias a Dios No se me han enfermado Solamente El accidente Que le pasó A Katy Pero pues bueno Si he estado Un poquito Preocupada Y estoy preocupada Las malas críticas En mi canal De belleza Porque son críticas Tontas A veces Pero aquí En este canal Son como que Críticas Más Más personales Porque yo no estoy Abriendo una parte De contándoles Un poco de mí Y es por eso Que yo no me abro Al 100% En este canal Ni les he contado Toda mi vida Bueno creo que Nadie lo hace Porque la gente Te juzga Entre la gente Más sepa de ti Más tiene Donde juzgar Es por eso que yo Me retengo De tantas cosas Me limito Pero bueno Les voy a contar Esto porque Es algo que me tiene Preocupada Que me tiene Me siento culpable Aunque yo no fui La culpable Pero sobre el diente De Katy La verdad que Me sentí tan mal Cuando me dijeron esto Bueno Saben que se rompió Su diente No sé si lo vieron O no He estado Desde que me llegó El seguro Problemas Que he tenido Con Me too Falta de dinero En ese aspecto No de la casa Porque es Para comer Para los biles Y todo eso Se encarga Sergio Gracias a Dios Pero este otro dinero Lo necesito Para otras cositas Importantes Que me frustran Un poco Pero bueno Yo sé que a ustedes No les importa eso Entre esto Que le pasó a Katy Su accidente Pero Cuando al dentista Le tocó su diente Y se le pregunté Y me dijo Que estaba un poquito Flojo su diente Y me sentí tan mal De pensar que mi nena Ha estado días Con su dientito flojo Que tal vez le duele Y como le comenté Al dentista Y les cuento todo esto No para que me juzguen Y quien se quiera Quien quiera juzgarme Adelante Pues bueno Eso es de cada quien Ya hay gente Que está acostumbrada a eso Pero les cuento esto Para que no les pase Que son accidentes Pasan Pero este Me dijo que el dientito Está flojo Puede que le cambie de color Puede que se le ponga Que se le ponga Muradito Oscurito Puede que pierda el diente Yo le pregunté Pero si se le cae el diente Que pasa Que se puede hacer Me dijo Que no se puede hacer nada Y siento feo Yo sé que no es la gran cosa Tal vez van a decir Muchas Ay Mariana Hay enfermeras Sin cura Pero pues siento feo Que mi pequeña No sé Las cosas mamis Me van a entender Si se ponen en mi lugar Y pues Si es algo que me pone Así como triste Que tal vez digo Obviamente Yo vine al baño Porque pues Tengo necesidad Eso del baño Pero a veces digo Y si no hubiera ido al baño Tal vez me hubiera quedado Otro rato con ella Eso no hubiera pasado No sé No sé Son tantas cosas Aquí les platico esto Para desahogarme Porque en realidad No se lo he contado a nadie Ni a Sergio Pues simplemente Hagan de cuenta Que se lo estoy contando A una amiga Que son ustedes Así que les digo Me siento tan mal Como que me siento culpable Aunque yo sé que a lo mejor No es mi culpa Son accidentes Con Liam Esto nunca me pasó Entonces Si les digo Me siento No sé No sé No sé Y pues sí amigos Nada más Quería contarles eso Contarles esa No sé Cómo llamarle Esa historia O sea Yo digo O sea Fue un accidente Y me da coraje No sé Que tal vez No pude haberla prevenido Porque ella es una nena Que se queda quieta Yo la dejo en el sillón Y ella ahí se queda Ustedes me dicen Wow Me sorprende que Katy No se quiera aventar No Ella es una niña tranquila En ese aspecto De que no se quiera aventar Ni de la cama Ni del sofá Pero pues Fue un accidente Entonces Bueno Me siento súper mal Por eso Me siento la peor mamá Del mundo Sinceramente No es que esté exagerando Pero así Así es como me siento Y pues Bueno Así que Que esperar Le pregunté Al dentista Si tal vez Habría una posibilidad De que el diente Pues no sé Se escucha tonto ¿Verdad? Tal vez Como que se volviera a pegar O sanar Ese No sé Ustedes me entienden A qué me refiero Me dijo Que es muy poco probable Pero pues Puede que sí Le dure Ahí un tiempo Pero imagínense Los dientes Los mudan Para los Cinco o seis años Entonces Que ella esté Con su dientito flojo O ya más grande Otro golpecito Se le vaya a caer Y no sé No sé Y pues No se les puede Poner implante Porque después Le va a venir El otro diente Y así Pero pues Bueno De todos modos Me voy a quedar así Si alguna de ustedes Es dentista pediatra Voy a tratar de buscar Otro Una segunda opinión A ver qué me dicen Que tal vez No creo que haya Segunda opinión Les digo El dentista Les rellenó su diente Porque leí que Eso les puede Afectar En su En su mordida Se lo rellenó Y pues les daba Una radiografía Y Y fue Fue todo Un caos Amigos Esto Se les digo No sé Lo estoy contando Para desahogarme Con alguien Porque no se lo he contado A nadie Es que ahora Se lo he contado A mi mamá Ni a mi hermana Porque No he hablado Con ellas De tan ocupada Imagínense Que tan ocupada He estado Que no he hablado Ni con mi mami Ni con mi hermana Que son las personas Que a veces les cuento más Ese tipo de cosas Bueno Pero pues sí amigas Bueno No sé si quiero contarles esto Que No sé A lo mejor Ni si ya les importa A ustedes Pero pues que Desahogarme con alguien Ando así Algo Sin ganas Por eso Como que Sintiéndome mal Pero pues bueno Les digo Según ustedes Conoce un pediatra O es pediatra Dentista pediatra Me gusta informarme Más sobre eso Adelante Y pues bueno Nada más amigos Ya Creo que por el día de hoy Ha sido mucha plática Más en el blog Pues los dejo Ahorita me voy a poner A editar De hecho Ya les acabo De publicar un blog Me voy a poner a editar Ustedes saben Que me la vi Voy editando Y me van a decir Mira antes La vivís editando Y tardas un montón En subir videos Pero créanme Que es difícil De hecho Aquí les cuento Estas semanas He pensado Dejar de hacer vlogs Dije Les voy a subir Todos los videos Que tengo ya Ya voy a dejar De hacer vlogs Porque no tengo tiempo No quiero Que la gente Este esperando un vlog Y pues yo no subírselos O tardar un montón O así Así que Que lo voy a seguir Pensando Amigas Sinceramente Porque pues No sé No sé ¿Verdad? Pero bueno Será cuestión De pensarlo Muy bien Eso nada más Lo he pensado Un día Tengo que tomar Más tiempo Pensarlo Para decidirlo Pero pues bueno Hasta aquí Me voy a despedir Tal vez Debe ser Como que ando Sin ganas Quién sabe Pero bueno Ya los voy a dejar Y espero que hayan Tenido un día Súper lindo Y pues Nos vemos Para la próxima En otro video ¿Ok? Bye Bye